Cuando anduve alivianado, mucha gente se me arrimaba, yo fui el árbol que mucha sombra les dio, siempre estuve pa' todo lo que ocuparan, los parientes, los amigos y mujeres no se me desapartaban, no más pa' ver que se acaban. Tuve todo lo que quise, no más pa' no desciar nada, bien vestido, carros, lujos, diversión, cada que quería me tocaban las bandas, y mientras que disfrutara del momento el mañana no importaba, la verdad muy resiondaba, pero como era de esperarse no faltó quien me pusiera. Me cayeron afuera de un restaurante, me rodearon los agentes de la DEA, ya estará contento más de uno por ahí, ahora estoy tras de las rejas, y cumpliendo mi sentencia, de los corridos originales que se vienen de los novecitos del Compa Piri y los simonetes.